Buenas noches a todos Buenas noches 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 el formato condicional. Claro, siempre el objetivo va a ser es que usted lo aplique. Bien, el propósito entonces del formato condicional es resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Entonces, cuando hablamos de formato condicional, se habla de un conjunto de reglas que permiten aplicar colores a celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar. Opciones para aplicar reglas. Resaltar celdas. Valores superiores o inferiores. Barras de datos. Escalas de color. Conjunto de icono. Está la imagen. En la pestaña de inicio se puede observar el icono de formato condicional. Y aparece en el conjunto de reglas preestablecidas. Aquí, pues en la siguiente pantalla donde aparece el video, en la parte de abajo, puedes descargar el archivo para poder practicar. Se los muestro a continuación. Este es el archivo disponible en la plataforma para que podamos practicar el formato condicional. Entonces, lo ubicamos en la pestaña de inicio. Formato condicional. Aparecen las reglas preestablecidas para resaltar celdas. Para valores superiores e inferiores. Barras de datos. Escalas de color. Conjunto de iconos. Nuevas reglas si queremos personalizar. Borrar reglas en el caso de que ya no necesitemos alguna regla de formato condicional. Y administrar reglas que lo que hace es crear, editar, eliminar. Y mostrar las reglas de formato condicional del libro. Usando el administrador de reglas de formato condicional. Estas reglas son un tanto intuitivas. Que nomás leemos que nosotros decimos esto necesito. Porque son bastante descriptivas, comprensibles para poder aplicarlo. Entonces, para las reglas para resaltar celdas tenemos que, por ejemplo, si queremos hacer una comparación de mayor, nor, entre, igual, texto, fecha. Y vamos a irlas viendo. Voy a seleccionar, por ejemplo, el total de las ventas de los vendedores de los tres meses. En el formato condicional reglas para resaltar celdas. Es mayor que tengo que tener establecido un criterio. Aquí automáticamente me ha tomado un número. Pero yo puedo establecer que aplique el formato a las celdas que son mayores que un número que yo diga. Mayores a seis mil, por ejemplo. Mayores a seis mil y selecciono que lo resalte, por ejemplo, con un relleno verde con texto verde oscuro. Y allí hay una vista previa del comportamiento. Antes de aceptar, nosotros podemos ver cómo se va a comportar ese formato condicional. Si lo quiero aplicar, por supuesto aceptar. Entonces, sea seleccionado los valores mayores a seis mil. En ese mismo rango de celdas seleccionado, formato condicional reglas para resaltar celdas es menor que. Digamos que igual establecemos un valor menor a cuatro mil. Los valores menores a cuatro mil nos lo resalta como nosotros le digamos que lo resalte. Este es el valor predeterminado, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Aceptar. Luego entre si tengo un rango que me marque aquellos que van entre tres mil y cuatro mil. Me está marcando básicamente los mismos con la misma condición. Entonces lo que hace esta regla es que sustituye a la anterior. Aunque podemos ir a revisar las reglas. Voy a presionar aceptar. Y en administrar reglas, observo que hay tres reglas aplicadas al mismo rango. Un valor que está comprendido. Voy a hacer doble clic para ir nuevamente. Solo que me lo muestra en otro cuadro de diálogo. Entre tres mil y cuatro mil. Y allí puedo ir revisando las reglas que contiene ese conjunto de celdas seleccionadas. Me marca igual valor de celda menor a cuatro mil. Y valores de celda mayores a seis mil. Tiene tres reglas aplicadas de conjunto. Luego es igual. Digamos, voy a seleccionar las del mes tres. Y puede ser que hayan valores de venta repetidos. Formato condicional. Es igual a, por ejemplo, le voy a escribir dos mil. Y le voy a decir que me lo muestre con relleno amarillo. Con texto amarillo oscuro. Lo que sean iguales a dos mil. Ahí solo hay uno, pero pueden haber más. Texto que contiene. En ese conjunto de celdas que tengo seleccionado, no aplica esa regla. Porque en esas celdas no hay textos, hay números. Entonces voy a ir a seleccionar unas celdas que contengan texto. E intencionalmente voy a repetir algunos. Por ejemplo, vendedor uno que también aquí viva, vendedor uno. Vendedor once que también aquí viva, vendedor once. Hay datos repetidos de manera intencional. Entonces selecciono las celdas que contienen texto. Texto que contiene. Y vea usted cómo marca de manera predeterminada. Cogió vendedor uno. Entonces aquí vendedor uno, miren lo muestra. Como todos estos empiezan con vendedor uno. Les aplica el formato predeterminado. Pero si yo específicamente digo, no, el vendedor once. Solo me marca el vendedor once. Porque aplica el formato al texto que contiene lo que estamos escribiendo en la caja. Una fecha. Voy a escribir algunas fechas. ¿Será que repite eso desde el principio del vendedor? Cuando. Con lo del texto. Con gusto. Ahorita. Por favor. Voy a. Sí. Gracias. Como, como tengo. Sí. Como yo uso. Claro. Como tengo seleccionados este rango de celdas que contienen texto. Lo que voy a hacer es borrarlos. Y voy a ocupar esta de borrarregla. Y voy a borrar reglas de la celda seleccionada. Para repetir. Formato condicional. Reglas para resaltar celda. Texto que contiene. Vendedor. Y ahí automáticamente toma el valor de la primera celda de la selección. Vendedor uno. Y si usted se fija. El vendedor. Como, como contiene vendedor uno al principio. Los marca todos los que dicen vendedor uno al principio. Pero yo puedo por ejemplo decirle. Solo quiero el vendedor once. Y. Ahí. Yo puedo seleccionar otro formato. Le dejé el formato predeterminado. Entonces me marca el vendedor once. O le digo por ejemplo. Que solo me marque el vendedor doce. Y solo me marque el vendedor doce. Si tuviese datos repetidos del vendedor doce los va a marcar. Y ya nos dimos cuenta que si solo le dejo vendedor uno. Me va a marcar todos los que empiezan con vendedor uno. Si yo le digo solo vendedor quince. Me marca solo vendedor quince. Y le dejo un formato cualquiera verdad. Cualquiera de los que aparecen. O un formato personalizado. Entonces cuando ya doy a aceptar. Ya me muestra resaltado. Esa regla que le dije que me mostrara el texto que contiene. Vendedor quince. Entonces no sé si ahora quedó un poco más claro. Sí, sí, gracias. Entonces. Esa es para el caso de la regla de texto que contiene. Ahora viene la siguiente que es una fecha. Para la fecha voy a mostrar aquí las columnas y también voy a mostrar aquí las filas. Voy a agregar fechas acá. Y me voy a ir aquí para ver qué fecha voy a agregar para poder hacer el ejemplo. Una fecha. Mira, voy a agregar la de ayer, hoy, mañana, últimos siete días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente. Voy a empezar, por ejemplo, unas fechas del mes pasado, 1 de junio del 22. Y voy a poner aquí 1 de julio del 22. Y a este 1 de julio voy a arrastrarlo hacia abajo para que llegue hasta, por ejemplo, como el 20 de julio. Aquí, pues, para hacer, para que tenga efecto esta regla, por eso he extendido hasta el 20 de julio la fecha. Abajo voy a poner un 21 de agosto. Entonces lo estoy haciendo como intencional para ver el comportamiento que va a tener esta regla. Selecciono las fechas. Y me voy a formato condicional y veo una fecha. Ayer. Y marca la fecha de ayer. Hoy. La fecha de hoy. Mañana. La fecha de mañana. La marca, la resalta. En los últimos siete días. Y marca las fechas de los últimos siete días. Semana pasada. Ahí están los días de la semana pasada. Esta semana. Ahí están los días de esta semana. semana siguiente. Aquí voy a, voy a darle un desplazamiento. A ver si lo pongo un poquito menos. Para que se puedan ver todas. semana siguiente. Semana siguiente. Y aquí están las fechas de la semana siguiente. Mientras. Esto es una vista previa. Porque una vez yo le de aceptar, entonces aplica el formato. mes pasado. Mes pasado. Y aquí está la fecha del mes pasado. Este mes. Y marca la fecha de este mes. Mes siguiente. Y nos marca la fecha del mes siguiente. Entonces. Es como bien, bien claro. Tal como lo dice la descripción. Así es su comportamiento. Voy a presionar cancelar. No voy a aceptar ningún formato. Porque una vista previa. Fuimos viendo el comportamiento de cada una. Para el caso de las fechas. Valores duplicados. En el caso de las fechas. No tengo valores duplicados. Más puede ser que. Cuando por ejemplo. Hacemos registro diario. La fecha la vamos escribiendo. Pues en cada registro. La misma fecha la de hoy. Pero vamos a ver. Este. Conjunto de celdas. Que sabemos que tiene valores duplicados. La seleccionamos. Y venimos a valores duplicados. Y aquí dice que va a aplicar. Este es el que siempre toma. Este es el que siempre toma. El formato predeterminado. Allí quizás para que no. Para no tener. Quizás este problema de. En realidad. O sea. Si nosotros podemos verlo como problema. Pero Excel lo que va a tomar. Son los valores que encuentra al principio. Entonces. No es que. Por ejemplo. El vendedor 15. Ah ok. Aquí no es que me esté mostrando. Duplicado. Duplicado. Lo que pasa que. Este formato. Ya lo habíamos aplicado antes. Lo que voy a hacer. Es cambiarle. Por ejemplo. A. A texto rojo. Voy a poner texto rojo. Ahora sí. Ya no. Ya. 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 Yo misma me confundí. Con el formato que yo había aplicado antes. Entonces. Me deja. Los duplicados. Que es el vendedor 1. Y el vendedor 11. Alguna vez. No es que. Sea un error. Tener valores duplicados. Alguna vez. Sí. Pero otra vez. No. Porque el vendedor. También se puede repetir. Digamos. Con diferentes fechas. Es el mismo vendedor. Entonces. Es que. Es que se valore. Precisamente. Para eso. Es el formato. Condicional. Para realizar. El respectivo. Análisis. Entonces. En duplicados. Me está dejando. Precisamente. Los valores. Duplicados. Aquí. También. Hay otra opción. Que dice. Únicos. Si presiono. Únicos. Pues. Claro. Me va a dejar. Solo los que encuentra. Una sola vez. Que son. La mayoría. Entonces. Ahí. Me marca. Los valores. Únicos. También. Claro. Si presiona. Aceptar. Se va a aplicar. Yo no lo voy a aplicar. Porque ya lo tenemos. En vista previa. Ya nos dimos cuenta. Del comportamiento. Voy a presionar. Cancelar. En más reglas. Vamos a ir viendo. También. Estas opciones. De este cuadro de diálogo. De la regla de formato. Esa nueva regla. La vamos a ir encontrando. Esta. Esta opción. De más reglas. La vamos a ir encontrando. En todas estas. Que nos encontremos acá. Reglas. Para valores. Superiores. Inferiores. Estas. No aplican. Para. Celdas. 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 Que contienen. Números. Por ejemplo. Tomo. El mes 2. Y en la regla. Para valores. Superiores. Inferiores. Aquí dice. Los 10 superiores. Que nos marque. Los 10 superiores. No necesariamente. Pueden ser 10. Pueden ser más. Pueden ser menos. Entonces aquí. Vamos a marcar. Digamos. Hay 15. Vendedores. Digamos. Que yo solo quiero. Como los. Tres superiores. Nada más. Y ahí. Me marca. Tres superiores. Y. Le vamos a dejar. Formato. Personalizado. Puede ser. La fuente. Con otro color. O puede ser. Otro relleno. Puede ser. Que le demos. Un. 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 Un relleno. Negro. Y. La fuente. Color. Blanco. A los. Tres. Superiores. En ese mismo. Rango. De celdas. Vamos a aplicar. Aquí dice. 10 por ciento. De valores. Superiores. Pues. El 10 por ciento. De valores. Superiores. Observe que. Toma. Como el máximo. ¿Verdad? voy a darle cancelar y el otro dice 10 inferiores del mes 2 quiero por ejemplo los 5 inferiores 5 inferiores voy a ponerle un formato personalizado y digamos que aquí en borde quizás no va a resaltar tanto puesto que no hay bordes que sean tan gruesos entonces también podemos ponerle un relleno que aplique por ejemplo este color a los 5 valores inferiores de ese rango luego dice 10% de valores inferiores y nos deja justo como el valor mínimo presión aceptar voy a aplicar ese formato por encima del promedio según el rango que está seleccionado en la barra de estado aparece que el promedio es 1610.13 recuento 15 son 15 registros seleccionados y la suma de ese rango seleccionado es de 24.152 por encima del promedio nos aparece todo eso entonces por encima del promedio podemos dejarle un efecto de relleno aquí al color 2 aquí podemos hacer una combinación de colores por ejemplo este digamos que puede ser eso vertical diagonal como queramos que se vea aceptar y nos deja que los superiores al promedio con ese formato voy a agarrar el mes 1 para no seguir saturando el mes 2 por debajo del promedio es decir los valores menores a 1589.07 del mes 1 por debajo del promedio está un formato personalizado más colores aquí usted puede personalizarlo por ejemplo y nos va a dejar de ese relleno a los inferiores al promedio para el mes 1 y en más reglas seguimos vamos al mismo cuadro de diálogo que aquí vamos a encontrar como las funciones que aquí también están las que estamos viendo desde acá ahora quisiera yo representar barras de datos y vea cómo se va a comportar ahí usted va eligiendo de acuerdo a cómo usted lo vea mejor cuál cree usted que le puede funcionar mejor y vea cómo se van mostrando las barras de datos se van comportando como si fuese un gráfico de barras y selecciona la que le parezca escalas de color muy parecido va seleccionando usted la escala de color que mejor le represente sus datos conjunto de íconos aquí igual usted selecciona el conjunto de íconos que usted quiera tener los que quiera mostrar valoraciones indicadores formas direccional aquí en más reglas podemos dar formato a todas las celdas según sus valores el estilo de formato podemos seleccionar el conjunto de íconos el estilo del ícono que se desee y aquí está de manera predeterminada cuando el valor es mayor o igual a 67 está en tipo porcentual pero le podemos cambiar a número entonces puedo puedo personalizar cuál va a ser el valor que quiero que se represente con el círculo verde y puede ser que sean los valores mayores a 2.000 cuando hago clic en la siguiente caja automáticamente toma este valor ok como ya le dijimos aquí mayores a 2.000 entonces él ahora toma los menores a 2.000 y mayores o iguales son los mayores a cuánto a un rango si aquí estamos tomando los mayores a 2.000 entonces cuál va a ser el rango aquí para representar el círculo amarillo puede ser que sea entre 1.000 y 2.000 y si hago clic en la caja de arriba automáticamente toma el valor de acá entonces ahora como que Excel dijera hoy representemos los menores ya establecimos mayores a 2.000 ya establecimos un intervalo entre 1.000 y 2.000 hoy nos faltan los menores a 1.000 que van a estar representados por el ícono el círculo rojo pero esto es uh le hice me cambió esta bueno ahí ahí se me cambió esto pero vamos de nuevo aquí le habíamos puesto tipo número tipo número 2.000 y así nos había quedado entonces allí está representado por esos íconos que usted va a elegir qué íconos le gustaría usar y allí dice que los amarillos entre 1.000 y 2.000 los rojos menores a 1.000 los verdes mayores a 2.000 y ahí se está aplicando formato condicional en ese estilo nueva regla aquí algunos aparecen como los mismos las mismas reglas que nos aparecieron anteriormente aparecen acá seleccionar un tipo de regla aplicar formato a todas las celdas según sus valores entonces aquí igual usted elige si quiere escala de dos colores tres barras de datos punto de ícono aplicar formato únicamente a las celdas que contendan un valor de celda un texto específico una fecha estos ya los practicamos aquí dice celdas en blanco sin espacios en blanco en el caso que sea una base de datos muy grande y hayan algunos errores pues que le marque los errores o los que estén sin errores por ejemplo voy a hacer que voy a insertar aquí unas filas y le voy a poner digamos vamos a voy a ponerle fechas y vamos a poner aquí cualquier número y vale estoy voy a seleccionar voy a poner fecha aquí para que sea parte de de la tabla puedo seleccionar la tabla sin seleccionar los títulos y en este caso tampoco voy a seleccionar el total aunque podía he dejado estas celdas en blanco voy a ir a formato condicional nueva regla estábamos en aplicar formato únicamente valor de la celdas la segunda valor de la celdas celdas en blanco que le aplique un formato a esa celdas en blanco y digamos que un efecto de relleno o a partir de ese relleno por ejemplo que le deje el púrpura a la celdas en blanco le aplica el relleno que acabamos de asignar y así va a ir usted probando lo que se necesita que necesita resaltar aquí necesita aplicarle un formato condicional aplicar formato únicamente a los valores con un rango inferior o superior ya vimos esto que por ejemplo se puede aplicar formato a los valores que están en el rango los primeros 10 ese número igual puede cambiar los últimos 10 voy a hacer una copia de esta hoja clic derecho modero copiar modero al final crear una copia para trabajar para seguir trabajando los formatos los formatos acá pero aquí en este icono le voy a borrar formatos entonces digamos que voy a seleccionar el mes 1 aquí como para Excel las fechas son números entonces aquí únicamente lo que hago es como le borré todos los formatos esto está en tipo general sin embargo es una fecha cuando le cambio fecha corta pues ya aparece como debe estos son es dinero entonces selecciono mes 1 y por ejemplo digo los últimos ¿cómo hice la copia? sí ahorita hago clic derecho sobre la hoja perdón me voy a salir de acá esta es la hoja que tengo activa clic derecho mover o copiar y aquí me salen las hojas disponibles y cuáles son las que quiero copiar como lo que quiero copiar es esta le digo que la mueva al final si no le ponemos mover al final se queda la copia como en medio ¿verdad? y activo crear una copia entonces ya cuando presiono aceptar voy a tener la copia de esa hoja ahora ¿sí se comprendió? ok entonces tengo seleccionados los valores del mes 1 nueva regla y voy a aplicar formato a los últimos 5 último 5 formato puedo aplicar una trama son los que si no se van a ver bien los números pero digamos que voy a aplicar esa trama color de la trama último 5 aceptar con esa trama ni ese color casi no se ve pero se aplicó ahí está aquí está primeros 10 últimos 10 o la cantidad que sea aplicar formato únicamente los valores que estén por encima y debajo del promedio ya lo hicimos debajo de mayor o igual menor o igual para los estadísticos pueden aplicar desviación estándar no lo vamos a ver nosotros aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados que también ya lo vimos utiliza una fórmula que determine de las celdas para aplicar formato digamos que voy a seleccionar este conjunto de celdas para hacerlo como un poco para que se haya un mayor comprensión voy a insertar una columna aquí y voy a elegir mi ciudad voy a escribir alguna ciudad para que se Gracias. Gracias. Digamos que voy a seleccionar todos los datos de la tabla sin los encabezados porque usualmente a los encabezados no les aplicamos formato condicional. El total igual no lo voy a seleccionar, solo selecciono como los registros puramente nada más. Y aquí quisiéramos hacer una nueva regla utilizando una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Aquí yo puedo personalizar la fórmula. Cuando en el siguiente nivel usted va a ver funciones lógicas, entonces ahí perfectamente usted va a poder escribir funciones lógicas. Digamos que quisiera, aquí sí, necesariamente tiene que ser el celular para iniciar la fórmula. Entonces digamos que mi primer valor del rango, mi valor representante de las ciudades es el que está en la celda C3. Y si lo ve, me está tomando referencia absoluta completamente. También está congelando el valor de la celda C3 completamente. De tal manera que cuando se haga el barrido no voy a esperar, no voy a tener el resultado esperado. Aquí no nos podemos mover con la flecha porque cuando me muevo con la flecha lo que sucede es que esta referencia se va moviendo. Entonces eso ya no arruina la fórmula. Voy a borrar y no tiene que estar congelada completamente el valor de la celda, sino que sí puede estar congelada la columna, pero la fila tiene que quedar variable porque yo necesito que me aplique un formato. Eso depende del valor que encuentre en la ciudad, el criterio que yo necesite. Entonces le voy a decir que ese valor sea igual a San Salvador. Allí tengo que escribir el texto entre comillas, San Salvador. Aquí no importa si las letras son mayúsculas o minúsculas, pero sí importa si hay un espacio entre comillas porque es un texto. Entonces quisiera que lo registro donde encuentre San Salvador me les dé un formato. Por ejemplo, un formato de este color. Así que donde encuentre San Salvador me les aplique el formato a toda la fila. Y digamos que, y así puede ir haciendo, ¿verdad? Donde encuentre la libertad, donde encuentre Santa Tecla. De manera intencional puse los datos repetidos para que pudiéramos observar el comportamiento de la regla. Digamos que voy a seleccionar el rango de mes 2. Formato condicional nueva regla. Utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aquí sí tiene que ser el igual para iniciar la fórmula. Y mi valor representante va a ser el primero del rango. Pero siempre tenemos que tener cuidado que no esté completamente congelado el valor. La fila necesito que la deje libre para que haya el desplazamiento necesario. Digamos que quiero que en el mes 2 me muestre los valores mayores a 2000. Entonces le escribo mayores a 2000. Eso no lo pongo entre comillas porque es un número. Entonces presiono Aceptar. Ah, pero si le doy Aceptar no va a pasar nada porque no le he asignado formato aún. Digamos que quiero un amarillo, pero así es como que es muy fuerte o uno como por ahí. Entonces me marca los valores. Ese se comporta igual que un anterior, solo que ahí yo puedo personalizar. Igual en el otro puedo, pero esta es otra manera de aplicar el formato condicional escribiendo nosotros la regla mediante una fórmula. Vamos a ver. Voy a ver algunos otros ejemplos que tengo por acá. Vamos a ver, me voy a aprovechar de estas fechas y voy a hacer un ejemplo con esas fechas. Casi que estoy terminando de explicar lo que corresponde al tema del formato condicional. Así que por favor, si usted tiene alguna pregunta específica, algún aporte específico, algo en particular que desee preguntar, pues con mucho gusto. ¿Verdad? Si no, si no tengo la respuesta ahorita, pues le prometo que se la doy más tarde. Ese, pero igual, ¿Verdad? Estoy como por concluir el tema del formato condicional. Para que usted haga sus respectivas preguntas, dudas, aportaciones o quiere compartir algún otro tipo de aplicación que usted le pueda hacer al formato condicional. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una fecha de junio, fecha de junio y fecha de agosto. Una nada más, solo por hacer un ejemplo. Voy a seleccionar toda la base de datos. Voy a seleccionar todo. Y quisiera ver, voy a ver qué pasa cuando le doy una nueva regla. Utilicio una fórmula que determina las celdas para aplicar formato. Igual. Voy a seleccionar esta celda. Y allí voy a tener como un valor fijo también, ¿verdad? Que sea igual el mayor que. Fíjese que ahí va a depender de los teclados porque, por ejemplo, en el teclado grande que tengo yo, aparece entre la tecla shift del lado izquierdo y la letra Z. Mayor. Ese es el menor. El menor. El menor aparece nomás por solo la tecla. Si es para mayor, lo uso con shift y el mayor. Si no le aparece allí, tendría que ver en su teclado cómo hacer que le aparezcan las. No sé si tiene teclado numérico aparte. Por ejemplo, no. Ok. Muy bien. Vamos a ver si pongo mayor o igual. El 12 de julio del 2022. A ver qué tal me funciona esa. Voy a darle un formato amarillo. Este amarillo. Muy fuerte. Esta celda A3. Mayor o igual al 12 de julio del 22. No. No. Pero quiero ver cuando está condicionada. No. Le voy a dar control Y y voy a ir a administrar reglas. ¿Por qué tiene? Uy, eso es lo que pasa cuando presiono la flecha. Uno está tan acostumbrado a presionar la flecha. Y miren lo que sucedió. Por eso es que aquí en ese cuadrito no debemos presionar flechas porque ocurre eso de que ocurren desplazamientos acá y aquí se viene a reflejar. Entonces es mejor utilizar ahí solamente el puntero del mouse. Entonces en este caso como hay formatos para fechas específicamente no, no me lo aplica porque yo le puse por ejemplo una, una fecha específica y no me lo aplico. Entonces para la fecha tenemos como su propia regla predeterminada. A ver, voy a buscar otro ejemplo. A ver, ya hicimos el ejemplo de los íconos. Vamos a ver, vamos a ver si hacemos. A ver, hay una función lógica que es la I. Esta función I dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Lo voy a probar en esta celda. Selecciono la función I y lo que me pide son valores lógicos. Entonces, por ejemplo, digamos que mi valor lógico es ese que está allí en C3. Y el otro valor lógico, Santa Tecla, por ejemplo. Me dio un error porque lo que quiero es que me busque a ver qué va a pasar si yo específicamente le escribo una ciudad. Lo que pasa es que aquí tiene que hacer una comparación, tiene que estar amarrada a otra cosa. Vamos a ver. Igual voy a tener un error porque... Vamos a ver, la función no le voy a ir. Ahí está Fx que es para insertar función. Voy a seleccionar este I. Y aquí me dice valor lógico. Si usted necesita como ayuda sobre la función que quiere utilizar, aquí de una le dice, ¿Verdad? Y cuando usted presiona su ayuda sobre esta función le lleva al sitio de Microsoft en donde encuentra ejemplos de aplicación de esa función. Entonces, como son valores lógicos hay que hacer una comparación. Voy a hacer, por ejemplo, una comparación que si este valor, los de comparación son, por ejemplo, es mayor a 1000. Y ese mismo valor es menor a 500. Digamos que esas son mis comparaciones. Bueno, un ejemplo ahorita. La función I, para que pueda ser verdadera, tiene que cumplir con todas las condiciones. Porque si ustedes se fijan, yo ahí cerré el paréntesis, pero esa función me sigue pidiendo valores lógicos. Entonces, yo puedo escribir. Hay un límite de valores lógicos que se pueden escribir. Yo podría dejarlo solo con dos. Pero de cualquier cantidad de valores lógicos que se le escriban a la función I, tienen que ser verdaderos todos para que se cumpla y nos dé una devolución de un valor verdadero. Entonces, allí dice que es falso. ¿Por qué es falso? Porque no se cumplen las dos. Porque si bien es cierto, es mayor a 1000. Pero no es menor a 500. Entonces, digamos que le establezco un valor. Un valor entre, como para que no esté verdadero. 1363. Ok. Es mayor a 1000. Y le puedo poner que ese valor sea menor. Por ejemplo, es menor a 1000. Debería de darme verdadero. Porque el valor es mayor a 1000 y es menor a 2000 de esa célula. Entonces, tengo una devolución de un valor verdadero porque se cumplen las funciones lógicas. Me estoy yendo mucho más allá del tema porque esto se lo va a ver en las funciones lógicas del siguiente nivel. Aparte, esta función I se ve después de la función C. La función C es como la principal. Pero me fui a esto porque en el formato condicional también podemos escribir reglas que sean de valores lógicos. Voy a seleccionar primero el conjunto de valores de menos 1. Utilice una fórmula. Recuerde que aquí siempre va a ser el sin igual. Ahí si no, no hay otra alternativa. Siempre se comienza con el sin igual. Entonces, ya que vimos afuera cómo funciona la función I. Aquí escribo la función I paréntesis. Cuando escribimos directamente en la celda tenemos ayuda de cómo, qué es lo que sigue para utilizar la función. Aquí no tenemos ayuda. Aquí tenemos que saber cómo va la simpática de la función. Entonces dijimos que este valor, recuerde, ese valor no tiene que estar completamente congelado. Porque queremos que haga un barrido completo. Entonces, la fila la libero. Y en el ejemplo decíamos, si ese valor es mayor a 1000, y punto y coma que es mi separador de argumentos. Si es el mismo valor. Recuerde que la fila la dejamos para que cambie. Es menor a 2000. ¿Qué formato quiero que tengan esos valores? Solo me tendría que marcar los valores mayores a 1000 y menores a 1000. Perdón. Menores a 2000. Entonces presiono formato. O sea que van a haber algunos que no se van a poder aplicar. Y digamos que le vamos a dejar un... Estos son muy parecidos. Este va, este fuerte. Me tendría que marcar esa celda. Y el efecto lo hizo. Los valores que estaban entre 1000 y 2000. Usted lo puede ir a hacer más fácil allá donde decía entre. Pero lo hicimos de esa manera para que usted vea que usted puede personalizar y usted puede utilizar fórmulas en los formatos condicionales. Entonces nos dejó ese formato a esas condiciones que le pusimos entre 1000 y 2000. Voy a seleccionar nuevamente toda la base de datos. Voy a ir a nueva regla. Y por aquí estaba algo que decía las celdas que contengan. Texto específico. Ya lo habíamos visto. ¿Qué contiene? ¿Qué no contiene? ¿Qué empieza por? ¿Qué termina por? Entonces puede ser que... El que contiene, ya lo hicimos por ejemplo con el de San Salvador. Que no contiene pues quizás allí algún valor. Por ejemplo, que podamos tener San Salvador y San Salvador Centro. Por ejemplo. Entonces puede hacer usted que... Digamos voy a poner ese dato. Que diga San Salvador Centro. Voy a hacer una cosa. Le voy a quitar todas las reglas de formato condicional. Borra reglas. Las voy a quitar todas. Voy a seleccionar solamente. Los datos y los encabezados. Y en este caso sin totales. Así lo estoy seleccionando. Entonces voy aquí a nueva regla y dice que contengan. Texto. Que no contiene. Y yo le puedo decir ahí. Que no contiene centro. Formato. Voy a dar un formato como este color. Y me selecciono todo lo demás. Menos el que dice centro. Aquí quizás la selección la amplíe demasiado. Pude haber seleccionado solo la ciudad. Pero se da cuenta usted que puede venir a seleccionar. No solamente las limitantes que teníamos en las opciones anteriores. sino que también usted puede decir. Un texto específico. Voy a volver a seleccionar. Y. Que empieza por. Que empieza por. La. La. Y que me lo marque. Ya, ya lo vamos. Ya lo vamos. Solo hago esto último. Que nos marque esto. Debería marcar. Los que empiezan por la. Y en efecto. La libertad. Y así. Entonces. Esos son. Ejemplos de formato condicional. Esperando que. Le puedan ser de utilidad. Y que los pueda aplicar. Y que los pueda aplicar. Así que muchas gracias. Nos quedamos hasta acá. Que pase una buena noche. Los veo mañana. Buenas noches. Feliz noche. 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 Gracias por ver el video.